Esa muchacha Que vive mostrándole a la gente Para ocultar lo que su alma siente La cara falsa de la alegría Lleven el alma La pena inmensa de un desengaño Que no han podido borrar los años Ni la distancia Viejos amores Que se marcharon sin despedida Dejaron una profunda herida En su alma noble Si yo pudiera aliviar sus penas Si consiguiera que su alma muera Recuperara la fe perdida En el alma lleva llanto y en la cara una sonrisa Vive diciendo y cantando Que bonita que es la vida Y por dentro va sangrando su sensible corazón En el alma lleva llanto y en la cara una sonrisa Vive diciendo y cantando Que bonita que es la vida Y por dentro va sangrando su sensible corazón Ramón Sergio Sergio Y Leopoldo Turizo Hermanos Cuando la miro Pasará a mi lado tan sorriente Con su sonrisa optimista y loca ¿Quién pensaría que su risa miente? ¿Quién lo diría? Que hay muchas lágrimas en sus noches Que en un rincón de su pecho esconde La melancolía Pero el destino Todo castiga, todo compensa Y quien hoy sufre por una pena En su camino Quizá mañana encuentre el lucero Que con su luz alumbre el sendero Y del dolor se borra en las huellas En el alma lleva llanto y en la cara una sonrisa Vive diciendo y cantando Que bonita que es la vida Y por dentro va sangrando su sensible corazón En el alma lleva llanto y en la cara una sonrisa Vive diciendo y cantando Que bonita que es la vida Y por dentro va sangrando su sensible corazón Y para esas niñas se brindan Aidi Aura Y Anelena Música 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 Música